Buenas tardes, estamos aquí en el stand de Gas Gas en Eurobike, tenemos toda nuestra gama expuesta en el salón, desde las bicis actuales, la gama de aluminio, la nueva MXA, que es una transición de antiguas marcas que teníamos en el grupo, pintadas de Gas Gas y con el objetivo de tener una calidad-precio muy ajustada, en este caso tenemos una bici con motor Yamaha, el nuevo X3, batería 720, después tenemos también recorrido 140 con Fox Kashima, ya veis que es una bici de calidad con un muy buen precio de 6.500. Esto es una de las partes de la historia de Gas Gas y si queréis continuamos con las novedades, lo más relevante de este salón, de este show de Eurobike, aquí tenéis el prototipo que están usando los compañeros de Racing en las Enduroball Series, la nueva bici del grupo, la bici más radical, la bici más endurera que tenemos hoy en día y la que estamos desarrollando, la tendremos disponible en tiendas a finales de año, con un secreto en el motor que veréis en los próximos meses en tienda y desvelado que marca que estamos testando y probando, con todo el grupo de RockShox, unas novedades también en suspensión que montamos nuestra tecnología de BP y lo que podéis ver es simplemente un prototipo, una bici usada, la definitiva tiene muy buena pinta y nada, con muchas ganas de que lleguen a las tiendas, que las podéis ver, testear y nada, al final Gas Gas es una marca de motos que ha llegado para convertirse en una marca de bicis.